A ver si me siguen en este análisis, por el cual creo yo, juntos por el cambio, cavó su propia tumba al votar en las primarias, en las PASO, a Patricia Bullrich. ¿Por qué digo esto? Porque el perfil Patricia Bullrich, esa derechista que venía a poner las cosas en orden, que venía a poner la mano dura, etcétera, 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 es ahora un espacio, un espectro de la política que vino a acopar Javier Milley. Y ante lo nuevo, y lo que ya se probó, mucha gente se está volcando a lo nuevo, por eso Milley termina venciendo en las PASO. ¿Y qué vemos hoy en día una Patricia Bullrich? Yo digo perdida, porque en entrevistas televisivas ya se empieza a mostrar más centrista, dice que el CONICET está bien, que el INCA está bien, la universidad pública, mismo discurso que podría tener un peronista, ¿no? Empieza a decir que vamos a tener en su gobierno al ser humano en el centro del desarrollo a través de un ministerio de no sé qué que va a comandar Santiago Cobladó. Bueno, estas cosas que, por ejemplo, crear más ministerios y que no se entienda bien, son las que a los votantes de Milley más le molestan, muy famoso el video de Milley diciendo afuera, 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 sacando esto y lo otro. Perdida Patricia Bullrich y además tampoco se entiende lo que quiere hacer con la economía. Ahora lo pusieron a Carlos Melconian, que entiende más del tema, por supuesto, pero tampoco queda claro si vamos a estar mejor. El propio Jaime Durán Barba habló de una campaña masoquista, porque Patricia Bullrich está diciendo, bueno, vamos a vivir peor. Entonces, ¿quién te va a votar si esto es lo que vos estás proponiendo? Bueno, ahí empieza lo del humanismo y qué sé yo, que Bullrich quiso explicar que no entendieron ni siquiera los periodistas de TN, que directamente le dicen no entendí, y Patricia responde, ya vas a entender. También desde lo discursivo, cuando era ministra de Seguridad, tenía mucha más claridad y fuerza a la hora de dialogar, de hablar, de explicar cuáles eran sus políticas. Hoy divaga, se traba, se pierde. ¿Por qué digo que juntos por el cambio se cavó su propia tumba? Porque al elegir fanáticamente a la más derechista por un clima de época, bueno, ese clima de época se lo está capitalizando Javier Milei. Con un perfil más Horacio Rodríguez Larreta, el moderado que al macrista duro no le gustaba, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Podría ser, en un balotaje, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, todos los que no quieren, no queremos que haya un perfil como el de Milei en el gobierno de la República Argentina, un candidato plausible. No sucede lo mismo con Patricia Bullrich. Parece prácticamente dos copias, solo que uno sigue con su discurso de siempre y la otra empezó a divagar. Falta mucho para octubre, tenemos un debate presidencial por delante todavía, pero la campaña de Bullrich no arranca y juntos por el cambio corre serios riesgos de partirse en mil pedazos si esta jugada no le sale bien.